En tanto, la vicepresidenta Margarita Cedeño sostuvo que la República Dominicana ya está lista para que nuevos liderazgos, incluyendo el de las mujeres, asuman la presidencia de la República. Sería otra mirada a la situación nacional, a los problemas globales y creo que ya que el país está listo para que pueda tener otro liderazgo y que puedan ser una mujer quien gobierne el país, expresó la vicepresidenta. Señaló que desde ese partido siempre se ha apelado al sugerimiento de nuevos liderazgos, como lo ha dicho Leonel Fernández. El PLD es una fábrica de presidentes futuros y también hay otras generaciones que estamos esperando para asumir. La vicepresidenta de la República sostuvo que es decisión del presidente Danilo Medina y de Leonel Fernández si ambos aspiran a las convenciones internas del Partido de la Liberación Dominicana, la continuidad de una buena obra de gobierno. Un segmento de la población se mostró a favor y en contra de las declaraciones de la vicepresidenta Margarita Cedeño, que consideró que República Dominicana, como cualquier país, está lista para que lo gobierne una mujer. Tienes tiempo ya que la mujer gobierne ya y una vicepresidente como ella se merece llegar al poder. La mujer tiene los mismos derechos del hombre y la mujer está capacitada para muchas cosas. No, porque hay que innovar. Otro camino a ver si las mujeres son más mejores. Es que hay mucha corrupción y puede ser que la ropa de la mujer también. Demasiada corrupción en la República Dominicana. Ella no sirve, va a ser presidente de este país. Creo que lo haría mejor que los hombres, porque las mujeres son más aplicadas y más responsables de los hombres. Hace tiempo que está en eso, es para que gobierne una mujer, pero yo creo que la vicepresidente, como ella hace su trabajo, debería dar su chance a ella. Qué buena mujer, ella trabajadora. Porque hay más concientización sobre lo que pasa, más humanización sobre lo que pasa aquí en este país. Si fuera presidente, bueno, en cambio tendría muchas cosas diferentes. O sea, hubiera un cambio mejor. Yo creo que sí. Primero porque las mujeres tienen más credibilidad que los hombres en algunas cosas. En cuanto a administración, se necesita una mano que verdaderamente administre en este país como se debe. Según el último censo de 2017, de una población de más de 10 millones de habitantes, el 61.146% son mujeres y el 57.61% hombres respecto a 2016.